¡Hola! Ok, creo que el tema de la semana es tipo de vloggers o algo así. O sea, mi pared acaba de que... Mi pared acaba de que no se ve nada. Lo que pasa es que grabo allá. Normalmente. Vean. Y así. Pero aquí estoy en un rincón. Abriendo mi corazón. Pero de todos modos, aquí está la hermosa... Esperen, esperen. Aquí. De Scarlett Johansson. Te amo. Eres hermosa. Me falta poner aquí. Creo que voy a... Creo que voy a tener que hacer algo aquí. Pero en fin, ese es otro tema. Hablemos de los tipos de vloggers. Obviamente va a haber varios tipos de vloggers porque hay varias personalidades. Y hay gente que le gustan otras cosas y a ti otras y así. Por ejemplo, un sesleón no trata de ser cómico, sino trata de ser más razonable. Y hay otros que toman las cosas como más a la ligera y más de comedia. Y entonces va a ser diferente porque su personalidad es diferente. Hay gente que se demó y sus videos son un poco depresivos. Entonces hay varios tipos de vloggers porque hay muchos tipos de personalidades. Y bueno, pues si yo tengo acá... ¿Qué pedo? Y Xpani, eso no es una personalidad. O sea, no es mi culpa. No es cierto. Soy la más fechosa del mundo. Y bueno, la verdad es que no creo que hay que juzgar a cada quien porque hay mucha gente que dice ¡Ey! Estos videos están horribles, pinche gorda o... Estos videos son bien aburridos. Ya cállate, ya no hagas videos. O sea, no mames. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Y tú, o sea, simplemente respeta a los demás y punto. Entonces mejor cállate. Porque nunca es fácil hablar solo con una cámara. Es algo raro. O sea, estoy hablando con... Me siento loca. Pero bueno, o sea, lo padre es que hay muchos tipos de vloggers. Porque hay muchos tipos de personalidades. Y fin. Pero no olvides pasarte a mi canal y todas esas cosas. Y yo aquí me despido y te veo. Hasta el próximo... Video. Adiós. Bye. Adiós. No, ya. Bye. Adiós. 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 Adiós.